ah hoy cómo están buenos días y yo estoy aquí un poquitín como en gripadilla aquí en Costa Rica está haciendo bastante frío hoy es interesante, en serio, el clima aquí está medio loquillo, ya les digo cuánto está, pero estoy comenzando el vlog, de hecho los vlogs de los domingos de diciembre, bueno ya subió un poquito la temperatura, estamos a 21 grados y antes estábamos a 18 yo recuerdo haberme levantado y yo sentí los pies fridísimos entonces estoy tomándome un té que es básicamente, yo se lo recomiendo es miel con limón es riquísimo cae súper rico y ahora lo que voy a hacer es, en teoría esto la verdad he estado un poco atrasada tengo que hacer unos trabajos de la tienda ya, o sea, yo creo que del proceso de crear contenido, el que más me gusta es crear a mí antes me encantaba editar, pero no sé, como que últimamente ya no me gusta y bueno, pero el punto está en que yo hice bastante contenido para la tienda ya lo que pasa es que no lo he editado y necesito hacerlo porque la verdad llevo un poquitito abandonadilla la tienda voy a editar la mayor cantidad de contenido que tengo, verdad, de la tienda para tener, ya sea, a veces tengo por ejemplo en Instagram tengo que subirlo por el celular, entonces tengo que pasar uno aquí el otro por acá eso es lo que vamos a hacer acabo de agarrar el conjunto que lavé que es el conjunto que compramos que el conjunto ya está seco al fin y es que ustedes no saben el chasco que me pasó lo lavé lo puse a secar y se manchó de algo yo publiqué un vídeo ayer y ustedes les gustó es el número uno de los vídeos que yo he subido está bien el pantalón hay que decir que conseguiste el conjunto haga el vídeo por aparte me encantaría verte cuando modificas dice Johnny Johnny salud o sea yo sí quiero ver el vídeo de la transformación del conjunto y sí entonces los veo no sé los veo al ratito no sé si mañana o así este va a ser un blog como cooperativo entonces lo que sea interesante que quiera mostrarles ahí ustedes lo verán entonces espero que les guste y les sigo viendo la que está ya sí todo emocionada ay me levanté muy temprano yay les querría contar vieras de que he estado como luchando con el calendario verdad o la programación de este mes les soy sincera yo no sé yo apunto como yo apunto las ideas verdad ya sea en el celular o en una libretita o cuando se me ocurren las apunto y según yo yo tenía así como que estas ideas estelares verdad así es como que va a ser el mes voy a agarrar las mejores ideas para diciembre y me di cuenta que realmente no tengo tantas ideas ayer me pinté las unidas por cierto y me las bajé porque se me habían cortado varias o quebrados mejor dicho entonces mejor me las bajé ay ay no me me di cuenta que tienen el almohadazo no creo que se den cuenta pero ok voy a ponerme el top coat bien es que me encantó el hecho de haber cambiado la posición de ese escritorio porque antes estaba aquí en la esquina que es como más oscuro pero me gusta aquí no sé me gustó el hecho de tener la ventana al frente vamos a ver que hacemos ahí oh se ve todo oscuro Angel como están buenas tardes acabo de hacer café y eh quería mostrarles lo que me compran todo lindo es de café a miel ustedes saben que nunca en mi vida he probado uno de estos adivinen adivinen oh adivinen oh está bueno está bueno fijo no le va a llamar la atención no le va a llamar la atención sinceramente no pero yo voy a probar es que viene con pasta nuece cosas así que lindo huele muy rico hay el pedacito de color cuadrado es fruta almendra almendra y viene con con avena la textura de queque es suavecito pero no acostumbro es ese coso que es acio ilustre limón hoy es primero de diciembre y es y queque de nareña es un par de primer día y pobrecito tuvo que conducir todo eso había una presa y todo vieron ustedes y vean mi suetercito bueno no sueter bueno así como blusita según yo es como como navideña según yo o como así invierno bueno en fin para eso pueden creer que por eso les agradezco para enseñarles esto y gracias a Andrés patrocinando el quequito que nunca he probado navidea todo lindo entonces si hello miren que me acabo de quitar el maquillaje y me lo estaba quitando con esto que es el agua micelar de Uriage esto miren que mi otro recuerdo tiene es que toda linda hace mucho tiempo me había dado unas muestritas y de ahí donde yo lo probé yo recuerdo que es muy rico toda linda le mando montarles de saludos a Stephanie me hizo un regalo y me dio esto toda linda es que ustedes no saben que es super linda el punto está en que he estado utilizándolo verdad obviamente para aprovecharlo y así y vamos a ver entonces el siguiente día entonces buenas noches no no le incomode yo le estoy grabando tica hola me incomoda demasiado hola amor vea tiene un juego hola Voy a hacer sopa, no sé, siento que tengo un poquito dulzor a la ensalada, y es que no le puedo poner lo que normalmente como, en punto saben que voy a utilizar esto que es pasta de soya, este viene así, viene así, es una pastita, hay que echar muy poquitita, quiero hacer como una sopa, yo estoy pensando que para los dos, en el caso si Andrés viene a almorzar o más de noche o algo así, entonces ya como que está lista, ya le gusta mucho por dicha, y es súper fácil chiquillos, es súper fácil, entonces ahora lo que voy a hacer es como ir disolviéndolo, de lo que tenía que hacer, o sea por lo menos si hice lo que tenía que hacer en la mañana, pero me estoy atrasando con lo demás, algo así, porque a veces uno siente que ay, me da el tiempo de todo, y no, obviamente no, el día no consiste en 48 horas, también zanahoria, así en cuadritos, yo trato de echarle como las verduras que yo siento que van a ir bien, aunque me da igual, porque hay que comerse las verduras, y uno muchas veces se le olvida como que comer así bien, digamos para mí, verdad, yo ya tenía el rábano en agua, yo creo que es agua con sal, pero les voy a ver, estoy mejor, ya tal, porque no me acuerdo si era en sal o en azúcar, no creo, ok, es para quitarle un poquito lo amargo, según lo que leí por ahí, ya, me da gracia, porque yo echo y echo y echo, y se hace una sopa grande, y en realidad era como algo para dos personas, y pasa, no importa, y uno dice, no importa, verdad, pero pasa de que a veces como que sobra, y me toca comerme un montón de cosas, y por cierto, no les enseñé, pero así es como que doy la ensaladilla, ven, es lechuga, tomate, pepino, huevo duro, son dos huevos duros, y un aguacate, y es un aguacate que, bueno, mi suegra siempre compra, es chiquitico, voy a agarrar esto, vamos a agarrar esto, un poquito apenas, ustedes no saben, la primera vez que yo lo utilicé, agarré semejante tajo, porque se ve poquito, eso hace agranda, porque está como seco, este también lo venden, bueno, lo venden los dos, la pasta de miso, así como este, lo venden en Tommy, que es en el super, que queda ahí en Roma, vamos a hacer, agarramos, entonces, un tarrito, más, yo les voy a enseñar, porque van a ver que curioso, mi sopita medio feita, de hecho, tengo que bajarle, oye, espérame, voy a bajarle la cuestión aquí, ahí está, vengo ahora sí, así se ve la sopita, y le vamos a agregar, pero es que estaba en otra versión la cámara, entonces, por eso se ve tan fea, pero vean, ahorita ustedes van a ver que tan grande se hace, y uno le puede echar, obviamente, un poquitito de sal, si le sienten que le falta sal, o le pueden agregar, bueno, hay aginomoto, yo sé que no es muy bueno, pero hay un aginomoto que es como hecho de hongos, no sé, mi suegra lo compra, yo no sé ni en dónde, entonces, uno le echa un poquitito de eso, vamos a probarlo, ven, ya sabe más a las algas, yo no le puedo agregar salsa de soya, yo a veces me detengo un poquito de enseñarles, porque a veces yo no sé en dónde se compran las cosas, entonces, pero vamos a tratar de enseñarles, voy a dejar que se hierva, y los voy a entonces a ver cómo se ve todo al final, pero es básicamente eso, yo siento que esta sopa es como un salvatandas, es rápida, es muy fácil, le puedes agregar para mí lo que sea, yo sé que, ¿verdad?, sobre todo alguien como Andrés, me diría como, amor, usted le echa cosas que no van, porque obviamente el hombre sabe más de esas cosas, pero uno que no, entonces le echa lo que inventa, ¿verdad?, y sí, y este es muy bueno, la verdad es que dura un montón, yo lo he utilizado bastante y apenas estoy como que gastándole un poquito, quería contar que esta botita me la regaló Andrés y me dijo que cada día va a encontrar algo diferente, entonces se las quería mostrar, es toda linda, chiquilla, a ver, es que me he montado la cabeza por dicha, ya terminé y ya se va a publicar el video, pero, oh my god, ya me tomé la pastilla, por eso me siento mejor, tengo que ir a comprar la pastilla, si acuerdan la planificación, entonces, como que dolor de cabeza más feo, y de hecho, adivinen quién me la compra, les iba a comentar que, bueno, por el dolor de cabeza y todo, ni siquiera les avisé en Instagram, entonces, pero igual les había avisado que hoy había video, el punto está en que, ya se publicó, y algo que para mí es muy especial, porque es una idea completamente diferente, es algo más como de aventura, ¿verdad?, de un reto y así, y el punto está en que cuando uno tiene un canal, ¿verdad?, entonces, le aparece aquí el rendimiento del video, y dice que, lo que hacen es comparar, comparar métricas, y en este caso, la primera hora de 30 minutos, en comparación con lo típicamente, la clasificación de este video, es de 8, de 10, entonces, es vacilo, porque es fácil que uno caiga, como en esta idea de que, no fue tan bueno, que de hecho, Adi pregunta que si voy a hacer vlog más, entonces, yo, qué interesante, estamos conectados, y esta parte de aquí, es como, como que estás en un loop, o sea, en tiempo pasado, usted en realidad está participando, en lo que me pregunto, ¿verdad?, que hoy me encontré, y ahora sí, la cereza en el pastel, de un regalo, entonces, todo bien, y sí, entonces, yo creo que el fin de semana, voy a filmar, unos videos, yo creo que dos, según yo, ¿verdad?, que, tengo también emoción de hacer, que tiene que ver con maquillaje, no sé, me siento como, como emocionada, en cuestión del tema de maquillaje, creo que, el estado de ánimo, sí, el estado de ánimo, sí, cambia mucho las cosas, siento yo, por eso, entonces, algo real, bueno, ya me, ya me bañé, luego de hacer ejercicios, les enseño, estas son las medias, estas, bien, estas son las cortitas, estas son las largas, cortitas, él es todo bonito, y vean, yo estaba con, ¿qué es esto?, es el ombliguito del osito, y yo estaba en las ombliguitas, y, estas, son todas lindas, ahora, les quería enseñar, compré tres cositas, en la ropa de segunda, ustedes me cuentan, ¿qué les parece?, la primera sería esta blusa, que, ven, es una blusa, de color piel, yo había tenido en las notas, de las cositas que tenía que comprar, que ustedes me sugirieron, una blusita así, y ya tengo, entonces, ya puedo utilizar como blazers, diferentes, y pantaloncitos, y hablando de pantalones, y lo que me gusta, es que, es el color, ¿lo ven?, que bonito, me parece muy elegante, es color crema, y ustedes saben, que estoy como que medio obsesionada, con el color crema, lo único que tengo que hacer, es, no sé cómo hacerlo, como así, entonces, eso es lo que tengo que hacerle, este, y voy a ponerme el otro, que de hecho, no sé si me queda o no, es por cierto, de la marca, Wangers, creo que es que sí se dice, Wangers, bueno, eso sí, que pasión, y, ay, siento que me veo muy despichurada, acá, ay, sí, todo me veo muy despichurada, voy a alistarme rápidamente, para, ay, sí, me tengo que alistar rapidísimo, y, sí, entonces, voy a alistarme, y, y yo ahorita, los veo, y, y, en la grawda, es la gawda, ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y yo les había comentado que cuando fui al doctor, yo le hice esa pregunta a la doctora. Y ella me dijo que básicamente, digamos, yo en mis 20s y de hecho más adolescente, de verdad, yo comía súper mal. O sea, yo tuve por muchos años gastritis y comía muy mal, o sea, a diferentes horas, no comía casi nada o así, ¿verdad? Entonces ella dice que básicamente, obviamente cuando uno ya es más adulto, ya su cuerpo no va a aguantar eso. Y no sé si será eso, ¿verdad? Yo le conté eso a ella, ¿verdad? Que eran las tardes, que qué raro y no sé qué. Entonces ella me dijo, es que puede ser de que por estar comiendo a la hora que debería de comer, siento como si hubiera comido algo que me cayó muy mal. Eso es básicamente. Entonces aquí termino el vlog, espero que les guste. Yo sé que terminamos como en una nota fea. Espero que les haya gustado el vlog, que cualquier cosa me comenten qué les pareció a través de los días. Si les gustó, ¿verdad? Si les gusta esta idea de que en diciembre hayan vlogs, cosa que normalmente en el canal no hay. Y bueno, sí, gracias por acompañarme. Más o menos ya vieron cómo es más o menos una semana. Yo entonces me despido aquí con mi alcaceres, espero que estén muy bien. Y pues espero que la hayan pasado. Entonces nos vemos para el otro domingo, el siguiente vlog. ¡Chau! ¡Chau!